Muchas gracias. Qué fácil es decir que hoy el gobierno tiene absoluta libertad. Pues sí, efectivamente, a lo mejor hoy derogamos la ley de imprenta, pero hay una mañanera desde donde se ataca a los medios de comunicación, se miente, se difama a personas y donde no te dan el derecho de réplica. El presidente hizo aseveraciones de que yo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara propuse quitar el programa para adultos mayores, falso. El debate era de que además, y además fui explícita, los programas sociales son importantes, pero además del programa social hay que darles competencias, hay que darles a los jóvenes habilidades digitales, hay que darles código, hay que darle idiomas, hay que prepararlos para que puedan tener su propia empresa, para que puedan tener un empleo mejor pagado. De eso hablaba yo y el presidente aseguró que yo quería quitar los programas sociales. Le mandé esa tarde una carta, le pedí que me permitiera mi derecho de réplica en el mismo espacio y dijo que no, que no me iba a dar el derecho de réplica y que me fuera a los tribunales para que una autoridad se lo aprobara. Y esa mañanera se transmitió en los medios de comunicación del Estado, desde Palacio Nacional, con recursos públicos. Se replicó en muchísimas redes sociales, se replicó esta información falsa en un montón de medios de comunicación y yo me quedé totalmente indefensa. Por eso acudí a los tribunales y cuando el juez admite el amparo, Presidencia mete una queja contra el juez. Justo el día de ayer un tribunal declaró infundada la queja del presidente y hoy por primera vez se va a estudiar si en la mañanera las personas que somos aludidas, que somos agredidas, que somos difamadas, que se miente sobre lo que decimos, podamos ir a la mañanera a tener ese derecho de réplica. Entonces, efectivamente hoy derogamos esta ley de imprenta, pero hay otras maneras en que se está callando a los medios de comunicación. El presidente ataca periodistas de manera sistemática. Por eso no coincido con el senador de que hoy vivimos tiempos de libertad y de democracia. Falso. Hoy se sigue privilegiando con presupuesto público a medios de comunicación que están al servicio del poder. Muchas gracias. Gracias, senadora Xochitl Gálvez. Tenemos...